Buenos días, Sergio. Gracias por la conexión. Castigo está junto con varias personas víctimas, justamente. Bueno, más que víctimas, son personas que han vivido esta situación incómoda de tener que esperar por muchos años de la decisión acerca de un asilo político aquí en Estados Unidos. Algunos tienen hasta 10 años esperando por lo que significaría la aprobación de un asilo y realizaron una simbólica protesta allí a las puertas de la Casa Blanca. Y justamente, bueno, para recordar que existen los asilados esperando justamente esa aprobación del asilo. Cuéntanos tú un poco, Katy Busca, en qué consistió esta manifestación, la razón por la cual, pues, que ustedes tomaron esa decisión de ir hasta allá y decir, mira, aquí estamos, tenemos este problema, y cuáles, además, quiero saber cuáles son las consecuencias de esperar tanto tiempo por la aprobación de un asilo. Claro. Nuestra organización Nacidos del Pavimento, pues, bueno, viene luchando desde hace más de seis años por el derecho humano de los inmigrantes de este país, ¿no? Siempre estamos ayudando a la situación que está pasando fronteriza, entendemos la vulnerabilidad que existe con la situación de cada uno de los países que, pues, se trasladan a los Estados Unidos. Pero estamos viendo cómo está avanzando estos pasos fronterizos, cómo en la actualidad existe ahorita movilidad segura que están dando refugio, el gobierno de los Estados Unidos está dando refugio desde otros países como Colombia, Ecuador, que se está viendo ahorita en cantidad, son 150 citas diarias en esta movilidad segura, y nosotros como organización siempre estamos allí de la mano ayudando al inmigrante que lo necesita en cada uno de los países. Pero está llegando un momento en donde nos estamos dando cuenta que hasta los mismos activistas sufren de una situación de abismo de migratorio que existe en los Estados Unidos porque son aplicantes o somos aplicantes de asilo, porque yo soy perseguida política en mi país, en Anzuategui, vivo en los Estados Unidos, al igual que muchos activistas que luchamos por el derecho de los inmigrantes, sin embargo, ya llevamos años en los Estados Unidos, nosotros le llamamos los asilos engavetados. Vamos a desempolvar estos asilos engavetados porque UCIS y el Departamento de Seguridad de Estado está tomando en cuenta el apoyo de aquellas personas que entran de forma irregular por frontera, pero está dejando a un lado a millones de solicitantes de asilo ante UCIS que tuvieron una entrada legal al país, que ya son empresarios dentro de los Estados Unidos, que sus hijos son ya universitarios y que cada uno tiene ya una vida avanzada, pero que se encuentra congelado, engavetado, un caso de asilo. Y te consulto, ¿qué impedimento tiene una persona que está esperando justamente esa aprobación de un asilo? O sea, por ejemplo, sé que es tu caso, que me dices que en tu caso también ayudas a muchos migrantes, pero tú vives también en carne propia esta situación. ¿Qué te impide esto? Porque puedes trabajar, tienes permiso de trabajo, por supuesto. O sea, que no tienes ciertas, no tienes algunas otras dificultades. ¿O qué te impide, por ejemplo, en tu caso, el no tener ese asilo aprobado? Eso es lo que ha traído como, vamos a aguantar a todos estos casos de asilos pendientes porque tienen un permiso de trabajo, porque pueden esperar mientras vamos solventando esta situación. Y hasta uno mismo cae en ese mismo, bueno, vamos a ayudar a otras personas que lo necesitan. Pero cuando te das cuenta, tu vida comienza a, primero, a no sentirte con identidad. Porque llega un momento en que no eres ni de aquí ni de allá. Primero. Porque nosotros, como cualquier país, venezolano, Colombia, Ecuador, porque esto además es una protesta inclusiva para todos los países o nacionalidades que han solicitado asilo. Por ejemplo, una persona puede tener un permiso de trabajo, pero somos los primeros que sufrimos el permiso tardío, donde millones de personas han perdido su empleo y ha tenido que cambiar porque cada dos años, ahorita lo aumentaron a cinco años, pero se pierde el permiso de trabajo. Entonces, no es una seguridad, siempre se está en una situación de angustia por el permiso de trabajo, de renovarlo, bien sea dos años o ahorita que está viniendo en cinco años. Pero la situación no es esta, porque seguimos, tenemos documentos para trabajar, pagamos nuestros impuestos, podemos crecer a nivel empresarial o a nivel de organización, como lo hacemos nosotros. Tuve una Katy Oscar Rodríguez, empresaria, presidente de una organización, pero vamos a empezar a ver qué está sucediendo con nuestros hijos. En primer lugar, nuestros hijos de hace más de 10 años que han venido a los Estados Unidos, que ya obviamente se sienten parte de los Estados Unidos, se sienten, oye, estamos en el país de las oportunidades, pero ahora yo estoy en mi universidad, soy honor, ¿ok? Pero no puedo hacer intercambio porque no puedo salir del país. Entonces ya los hijos comienzan, wow, pero mamá, papá, ¿cómo que no puedo salir si yo tengo excelentes notas, pero todos están haciendo el intercambio y yo no puedo ir a otro país? Por supuesto salió el TPS, ¿ok? En donde te brinda la protección y muchos aplicamos al TPS. Entonces se puede haber un alivio, pero la realidad es que no podemos viajar, Sergio, porque nuestros documentos de identidad del país que nos persigue ya no lo tenemos, están completamente vencidos. Cuando tú le preguntas a un abogado de inmigración, ¿puedo salir a Canadá, a México, a pedir un documento? Oye, no es recomendable. Comienza entonces una vida en donde tienes una protección, que tienes un permiso de viaje, pero no puedes salir porque vives en una completa angustia, porque puedes perder tu petición de asilo. Vamos a seguir hablando de los hijos. Los hijos cumplen 21 años y no pueden ni siquiera casarse. O sea, se enamoran, quieren tener una vida y su familia y no lo pueden hacer porque al casarse después de 21 años, pierde la petición de asilo. Muchas personas, jóvenes, bueno, ya dicen, bueno, no importa, me caso, ya tengo un hijo, quiero hacer mi vida. Pero ese joven queda completamente desasistido sin ningún documento que lo identifique en los Estados Unidos. Tiene que volver a aplicar un asilo, pero al momento de discutir su caso de asilo, no lo aprueban porque él no es el perseguido. Entonces, eso está sucediendo en cantidad. O sea, hay inconvenientes, quizás no lo ven algunos, bueno, de hecho, parecerá que no lo ven los funcionarios de inmigración, ¿no? Porque no lo toman en cuenta. Porque, te consulto, el Catiusca, normalmente cuando uno habla con especialistas en el área, con abogados de inmigración, tú les dices, bueno, los asilos, bueno, pero no importa, porque por lo menos los asilos están allí y es mejor, como dicen por allí, mejor tener, no tener noticias que tener malas noticias, porque puede ser que de repente alguno de esos asilos, si sale, no es aprobado, que ese es, digamos, el temor también que pueda surgir, ¿no? Sí, ese es el miedo también de muchas personas y yo quiero hacerle un llamado a todos tus seguidores, a nuestros seguidores, que no le teman a ese llamado. Primero ya tienen el TPS y tienen una protección. O sea, ese llamado antes, a través, por lo menos los venezolanos, ya tienen una protección del TPS. Antes daba mucho miedo, pero ahora con este TPS tienen la protección. No van a ser deportados porque tienen la protección. Lo que hay es que blindar nuestro caso de asilo, irse con profesionales para que realmente ese TPS sea actualizado, porque además se está perdiendo los casos de asilo, porque cuando llegas a una entrevista, no evidencias la persecución, porque una persecución está dentro de cinco años. Ahora resulta que los que tienen diez años, seis años, siete años, obviamente llegan con ese asilo que introdujeron hace muchos años. Entonces dicen, bueno, ok, tú demuestras tu persecución en el 2017, en el 2014, en el 2015, pero ahorita no demuestras la persecución. Quédate con el TPS, porque además los oficiales, por eso es que hicimos la protesta en Washington, D.C., porque además los oficiales, no solo esto está sucediendo, sino que ya le está llegando a personas que, ¿por qué no se quedan con su TPS? Señores, lo primero que tenemos que hacer es reforzar nuestro caso de asilo, actualizar nuestro caso de asilo, porque existen evidencias contundentes de todos los países que hemos aplicado. Estamos viendo ahorita Ecuador, cómo se encuentra, Colombia, Venezuela, que nosotros podemos decir, existe una persecución. Por ejemplo, yo fui ex dirigente política de voluntad popular en mi oportunidad en el 2017. Entonces, yo ahorita puedo seguir demostrando y evidenciando de que existen dirigentes políticos perseguidos, torturados y encarcelados en mi país. Es decir, puedo demostrar que existe la misma situación con otra persona de mi mismo perfil. Entonces, eso lo podemos demostrar. Igualmente, podemos demostrar desde nuestro asilo que participamos en los Estados Unidos, que seguimos con la lucha. Nuestros activistas del Movimiento Nacido del Pavimento siguen en la lucha por la democracia, por nuestro país, y salimos en prensa, en televisión, marchamos, ejercemos el derecho a nuestro voto para sacar y haber elecciones en nuestro país. Es decir, estamos completamente identificados. En nuestro país. Y eso te ayuda a demostrar a un oficial de migración de que tú sigues luchando y sigues perteneciendo a una organización de la comunidad, de la diáspora, del exilio. Pero esto hay que demostrarlo sin documento, sin testigo. No podemos llegar a esta entrevista de asilo. Así que no hay nada que temer. Lo que hay es que prepararnos para blindar nuestro caso, solicitar un adelanto de entrevista, ¿sí? Estar preparado porque, si Dios quiere, este 2024 viene, las llamadas a la entrevista, pero tenemos que seguirlo echando. Porque esto no es un proyecto, esto no es una solicitud de ley, esto no tiene por qué aprobarse en el Congreso. Esto es un derecho. El derecho es ser llamado a una entrevista, que además estamos atrasados, porque una persona que solicita asilo debe ser llamado dentro del año. Ahora, dentro de este grupo, Katyuska, como me imagino, que habrás recibido muchísimas personas que te contactan por el tema, ¿cuál es el caso de asilo que tiene más tiempo a la espera? Bueno, hay un caso de asilo que tiene 10 años, que es el, bueno, muchísimo. Yo creo que cuando tú tomas la estadística, tú te angustias y dices, Dios mío, no puede ser. Esto hay que demostrárselo a los oficiales que está sucediendo. Este caso de asilo de 10 años, tengo dos familias, para no hablar de toda la familia, una familia que tiene una niña que quiere ser militar de los Estados Unidos. No puede. No puede. Tenemos otro familiar que acaba de separarse de su hijo, donde yo presencié una madre separarse de su hijo de 17 años, porque es un futbolista excelente dentro de los Estados Unidos. Estamos hablando de 10 años. Llegó a qué edad. A los 7 años, Sergio. Es decir, era un bebé. Cumplieron todo, llegaron. Y uno se va olvidando, pero este niño creció, cumplió 17 años, y es llamado en Argentina, en España, para que haga sus entrenamientos. Claro, como tú decías, no puedes salir del país. Un deportista, una persona que hay ahorita excelentes grupos de danza que tienen presentaciones en Dubái, presentaciones en España, y tú no ves cómo nos llaman a la organización. Pero el catíus que ayúdenos, ¿qué podemos hacer? Porque no pueden salir del país. Cuando nos afecta a nuestros hijos, es cuando nosotros como afectamos. Claro, ahora te pregunto, Catúz, entonces, ¿qué pueden hacer? O sea, entiendo perfectamente que se hace la voz, que se haga un llamado de atención, no sé, en todo caso, a Yusis. Pero, ¿qué opciones tienen estas personas? ¿Un cambio de estatus puede ser? Lo que estamos pidiendo es la solicitud del adelanto de entrevista para ser llamado este 2024. ¿Ok? ¿Cómo hacerlo? Porque no es así como ir a la Casa Blanca como hicimos ayer, levantar la pancarta, eso es símbolo de protesta pacífica, donde los activistas lo hacemos para hacer el llamado y a través de la comunicación. Pero esta comunicación que me gustaría hacerle entender a las personas, no queda aquí. Hay tres pasos que nosotros debemos hacer, usted en su casa, tres pasos para solicitar el adelanto de entrevista. Primero, blindar su caso de asilo. Dos, solicitar el adelanto de entrevista y sensibilizar al oficial, no decir, mira, no, yo necesito mi adelanto de entrevista porque no puedo viajar. No. Necesito mi adelanto de entrevista porque mi hija está pasando una situación y entrega las evidencias que es honor, es decir, evidencia de lo que está sucediendo para que el oficial entienda por qué debe ser llamado a una entrevista. Pero sí puedes, sí puedes hacer esta solicitud de adelanto de entrevista, puedes insistir. Ahora, pero, ¿lo están aprobando? ¿Te consultan? No. Yo soy bien clara y bien realista, le digo, pero hay que luchar porque hay una fase que es con el defensor del pueblo del DHS del Departamento de Seguridad de Estado que te dice, yo te voy a ayudar, ya es la última escala, se llama la forma 70-01 que existe, o sea, por eso que te digo, esto es una ley que debemos nosotros aprovechar la oportunidad de leyes que existen y apegarnos a esta ley. Entonces, la ley que existe es, el defensor del pueblo está incapacitado para recibir un reclamo de tu atraso de trámite migratorio de tantos años, pero te pide que cumplan los primeros pasos. El primer paso es si solicitaste ante UCI y que te contestó. Fíjate tú como tú mismo dices, pero si se puede y que contestan. Bueno, al menos que te rechacen el caso, ¿ok? pero necesitas tener la primera solicitud ante UCI que es el departamento que realmente es el que decide. Luego de esto, tienes que hacer una llamada y hacer las llamadas y guardar la fecha y el día que tú hiciste la llamada porque te lo pide el departamento de seguridad de estado. Adicional a esta solicitud que tú pides, entonces tienes que llamar, tienes que hacer uso de tus autoridades electas como son los congresistas que existe la página web usa.gov que tú entras a usa.gov buscas tus candidatos electos y tienes el derecho a comunicarte con el congresista y decirle esto me comuniqué con ante UCI tengo 10 años me está pasando esta situación este es mi número de alguien necesito que me apoye porque el defensor del pueblo me está pidiendo la comunicación con usted. Entonces tenemos el congresista que es un derecho no le de esto es algo muy directo que ellos como autoridades electas deben apoyar a su comunidad. luego de la respuesta del congresista entonces cuando el departamento de seguridad de estado te permite la aplicación 7001 para ellos entonces ser intermediarios porque no deciden simplemente ese intermediario que está sucediendo con esta situación tiene 10 años ok entonces estamos hablando de 10 años pero existen personas de 5, 6, 7, 8 años a la espera muchas personas entonces cuando ya esto suceda deberían dar respuesta por eso es que esto es una lucha durante 6 meses mientras nuestra organización sigue en reuniones con el departamento de seguridad de estado sigue en reuniones con los congresistas para que vayan enterándose de la situación ok y adicional nosotros bueno pensamos hasta pernotar desde la Casa Blanca si esto no nos dan respuesta porque ya esto ha llegado a un momento muy preocupante y es que el departamento de seguridad el departamento de justicia está desestimando los casos que han entrado por frontera porque están colapsados en la corte y al desestimar los casos en la corte de frontera mandan estos casos ante UCI la persona puede aplicar ante UCI imagínate esta cantidad de casos de millones de casos parados de personas que entraron legal ahora el departamento de UCI de migración se está llenando de casos desestimados que ahora deben tomar para aliviar la corte señores nos siguen dejando en el olvido y de verdad no podemos permitir cuando nosotros tenemos el derecho y por eso esta lucha de 6 meses es reuniones nuestras reuniones donde usted también tiene que ponerse activo porque no solamente somos los que estamos allí delante de un policía del estado pero que nosotros somos la voz de ustedes pero ustedes son las personas que deben apoyarse en seguir estas instrucciones porque si no Sergio si no hay respuesta nosotros legalmente podemos hacer una demanda federal ya tenemos abogados que nos quieren apoyar y además invito a todos los abogados de inmigración que quieran apoyar esta demanda pues lo necesitan y no pudiera ser contraproducente esto no sé que te consulto que de pronto más bien entonces te niegan el asilo no porque es un derecho es un derecho humano nosotros como derecho humano tenemos el derecho de la libre juzgar libremente irse a un juzgado ir a las leyes tenemos el derecho a la libre movilidad tenemos el derecho a la familia tenemos el derecho a tener identidad entonces ya esto es un derecho humano que existe y dentro de la ley existe el derecho de la demanda cuántas demandas no tienen ahorita fiscales inclusive el gobernador inclusive un presidente esto no es contraproducente por eso el juez al escuchar todas estas evidencias y toda esta demanda no sucede absolutamente nada por supuesto solo estamos apoyados de abogados de inmigración lo que se necesita es sensibilizar la situación y no dejarlo hasta que tenemos un permiso de trabajo pero es que usted tiene 10 años sí pero vamos a ver la realidad de lo que está sucediendo con nuestra familia con nuestra profesión ok ahora digamos ustedes como organización como movimiento que es movimiento de nacidos de pavimento conversamos amigas y amigos con Katy Oscar Rodríguez quien es directora o fundadora de este movimiento como movimiento han tenido ustedes contacto con congresistas por ejemplo no sé tú sé que estás aquí en Florida pero congresistas que estén para que estén al tanto de esta situación o los mismos senadores sí sí nosotros hemos el mes de 23 viajamos conversamos con diferentes congresistas para que estén al tanto de la situación claro porque sé que muchos han apoyado todo el tema venezolano sí Mario Díaz Valar Rick Scott el mismo Marco Rubio Mario Díaz Salazar o sea hay muchos de los congresistas y senadores que han apoyado el tema de Venezuela y no sé tal vez ellos conozcan un poco más o quizás a través de ellos se pueda llegar a que esto pueda ser claro yo creo que nosotros no vamos a llegar a ninguna demanda porque sabemos que nos van a nos van a nos van a otorgar este beneficio porque es un derecho o sea nosotros no estamos demandando un país que nos está abriendo las puertas no estamos es solicitando nuestro derecho los congresistas están al tanto hemos pasado obviamente cartas yo he asistido a congresistas lo que pasa es que los congresistas tienen sus propios proyectos de sus propios proyectos de ley dentro del congreso sus propias propuestas tenemos ahora la congresista María Elvira Salazar que tiene una propuesta de 10 años para todas las nacionalidades incluso también ahorita se unió a apoyar la ley de ajuste venezolano tenemos otros congresistas y proyectos que tenemos el proyecto más inclusivo como por ejemplo que todos los países o todas las nacionalidades que tienen más de 7 años en el país inclusive está indocumentado puedan recibir su residencia esto lo tiene otro congresista demócrata que tiene años luchando y tiene más de 55 apoyos de congresistas es uno de los que tienen más apoyo dentro del congreso el problema del congreso por eso nosotros nos vamos directamente al departamento de DHS porque como no es un cambio de ley ni una propuesta sino que es una ley que existe nosotros le notificamos al congresista para pasar directamente al departamento de seguridad de estado porque el congresista cada uno tiene que llegar hasta el congreso discutir esa ley dentro del congreso y ser aprobado porque son 438 congresistas una ley es muy muy difícil de aprobar sin embargo sin embargo fíjate tú lo que ha pasado con el TPS el TPS fue aprobado no por el congreso no por el senado no por la cámara baja ni alta fue directamente una orden presidencial porque el TPS fue aprobado en el congreso subió al senado y no fue aprobado en el senado en el tiempo cuando estaba el presidente Donald Trump entonces nunca logramos conseguir la aprobación a través del congreso porque debe ser aprobado por más de 238 congresistas eso sí jamás vamos a dejar de apoyar ninguna propuesta de ley pero no nos podemos olvidar de las leyes que ya existen porque mientras eso va avanzando mientras los congresistas se uren a apoyar y a decir que van a ayudar saben que es una solicitud muy muy lejana entonces van ayudando a la comunidad a través de proyectos y leyes pero vamos a hacer ejercer el derecho de la ley que ya existe que es simplemente la solicitud del adelanto de entrevista y que un solicitante o un asilo pendiente no puede estar más de dos años engavetado ante IUCI entonces eso es lo que sucede con el congreso ahorita existe otro proyecto de ley se llama Yo y yo que son organizaciones de madres de DACA que también quedaron indocumentadas existen muchas organizaciones ahorita alzando la voz proyectando los cambios de ley de cambio de residencia de ajuste pero pues nuestra organización sigue apoyando a todos los proyectos pero estamos enfocados ahorita en este 2024 lograrse el llamado a una entrevista que es nuestro derecho y estoy segura que nos van a llamar que no tenemos que llegar a ninguna demanda federal por supuesto claro aquí alguien comenta que el asilo es una figura de derecho internacional que protege los derechos humanos pero no es un derecho el asilo no el derecho se pide es un derecho el artículo 14 que es el derecho de solicitar asilo y que el país te lo otorgue pero no es un derecho como tal el asilo correcto entonces el país uno de los países significativos que otorga asilo es Estados Unidos ahora nosotros estamos estamos expidiendo el derecho a ser llamado a una entrevista fíjate tú lo 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 yo no puedo decir mira departamento departamento de inmigración apruebame mi asilo no, no, claro no puedes no puedes exigir eso de hecho aquí hay comentarios o ha habido comentarios alguien dice por aquí los venezolanos y sus exigencias ¿está mal exigir? Katiuska es que nosotros nosotros no es mal nosotros estamos solicitando pidiendo acuérdense que el derecho humano no se exige el derecho se pide y se otorga nosotros nunca exigimos ahora esto no es solo de venezolanos nosotros nuestros activistas por ejemplo está un cubano que estuvo con nosotros en la protesta Colombia Ecuador ¿sí? entonces esto es algo para muchas nacionalidades y que ¿por qué no este momento cuando miles de personas que están entrando de forma irregular le están concediendo el asilo de forma inmediata? ¿cuánta cantidad de personas no le están pasando ahorita? me imagino que es un tema de emergencia no sé correcto precisamente por la situación crítica que hay en la frontera correcto ellos están buscando solución fronteriza nosotros seguimos apoyando somos una organización que no vamos a abandonar a las personas en frontera pero vamos a buscar un equilibrio y darle el apoyo a estas familias que tienen 10 años 5 años 7 años esperando una entrevista así como son llamados a una entrevista y saben que estas personas tienen que ser procesadas dentro de 6 meses de un año de 2 años pues entonces comencemos a tomar en cuenta estas personas ojo y esto no solamente ocurre con venezolanos porque como tú bien decías hace rato hay muchas personas que tienen varios años esperando por una entrevista de asilo y no la obtienen no solamente provenientes de venezuela provenientes de otros países incluso de colombia de ecuador de perú colombia nicaragua la cantidad de personas estamos hablando de millones de casos engavetados por eso te digo esto es bien inclusivo no estamos exigiendo una aprobación de asilo estamos pidiendo tu adelanto de entrevista que no hay que recoger firma no hay que hacer nada simplemente esto es algo personal cada uno lo hace mientras nuestra organización somos parte de alzar la voz de seguir en reuniones para no dejar seguir olvidando estos casos más nada así es te agradezco mucho Catiusca el contacto y permitirme conocer un poco más de esta situación Catiusca y su equipo que me preguntan por tu cuenta tus redes sociales pueden seguirlos a través de la cuenta arroba movimiento en el dp movimiento nacido de pavimento así se llama el movimiento y su cuenta de Instagram es movimiento en el dp por allí pueden seguirle en la cuenta de nuestra amiga Catiusca es arroba catiuscarodriguez piso por allí también pueden seguirla y bueno cualquier duda que tengan cualquier comentario pues vayan directamente y conversen con ellas gracias gracias Sergio y seguir con nosotros al tanto de las actividades que tenemos se registran en el link de movimiento nacido del pavimento.org para que entren a los zoom a las reuniones porque todos somos parte de esta situación gracias Sergio por todo el apoyo y seguimos luchando así es un fuerte abrazo gracias Catiusca gracias